Papel sellado y timbrado Estoy buscando para defender mis derechos ante el juzgado Dice una chica mentirosa, me ha denunciado Diciendo que yo le engañaba, me ha denunciado Dice una chica mentirosa, me ha denunciado Diciendo que yo le engañaba, me ha denunciado Ahora me dice, reconozca, ese es su hijo Y su abogado me amenaza a encarcelar Si a las siete de la noche conmigo estaba Y cuando yo me retiraba, este entraba Si a las siete de la noche conmigo estaba Y cuando yo me retiraba, otro se entraba Papel sellado y timbrado estoy buscando Para defender mis derechos ante el juzgado Dice una chica mentirosa, me ha denunciado Diciendo que yo le engañaba, me ha denunciado Ahora me dice, reconozca, ese es su hijo Sus malos padres me amenazan, me ha denunciado Ahora me dice, reconozca, ese es su hijo Sus malos padres me amenazan, me ha denunciado Si a las siete de la noche conmigo estaba Y cuando yo me retiraba, otro se entraba Si a las siete de la noche conmigo estaba Y cuando yo me jugaba, otro se entraba Si la ley ya no me ampara, no importa que me lleven preso Pero llevo un recuerdo de haber gozado de tu hermosura Si la ley ya no me ampara, no importa que me lleven preso Pero llevo un recuerdo de haber gozado de tu hermosura Si la ley ya no me ampara, no importa que me lleven preso Si la ley ya no me ampara, no importa que me lleven preso